¿Qué es el Fiscalía General de la República? Un video de una reunión que tuvo Valle Mora con la tuta, Servando Gómez Martínez, líder de la célula criminal Los Caballeros Templarios quien enfrenta cargos por tráfico de drogas, así como extorsiones, asesinatos y secuestros. Autoridades del gobierno federal detuvieron a Vallejo Mora en 2015 y lo trasladaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SIDO. En 2016 la defensa de Rodrigo Vallejo informó en rueda de prensa que el proceso penal que enfrentó su cliente por el delito de encubrimiento en la modalidad de delincuencia organizada había concluido debido a que el cuarto tribunal unitario en materia penal del primer circuito del Poder Judicial de la Federación le dictó una sentencia de siete meses. Ex gobernador quedó en libertad bajo caución luego de ocho meses en el penal de Santiago, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez. ¿Dónde detuvieron al hijo del ex gober de Michoacán? Trascendió que personas cercanas al hijo del gobernador informaron que Rodrigo Vallejo fue detenido al salir de un gimnasio en la capital michoacana debido a que un juez federal en materia penal emitió la orden de aprehensión. Elementos de la Fiscalía General de la República detienen a Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador michoacano Fausto Vallejo. FernandaFxpeed.twitter.com barra i1kl4 coadfernandafamiliar arroba QTF Januari 26, 2019 Tras ser detenido por la unidad de terrorismo de la FGR, el hijo del ex gobernador de Michoacán fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social del Estado de Guanajuato por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, según Político. Con información de Político, sin embargo, Tribuna y el Financiero, foto, Juan José Estrada Serafín, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments